Muy buenas a todos, bienvenidos a un canal, gente de Lagos 4 de la Forza, aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins caza de brujas, sí, bueno aquí estamos buscando las lucecitas que tenemos que buscar, tengo un cofre por allá y vale, tengo que tirar por aquí, ¿no? ¿tengo que tirar por aquí? Sí, creo que sí, creo que sí, era por aquí, pero no, no sé, ¿saben? porque yo no me acuerdo Hay un cofre por allí, pero ¿dónde está? No lo sé, no lo sé, a ver, por aquí Bueno, me manda por allá, he visto por ahí arriba que veo un cofre, ojo luego lo puedo coger, yendo por aquí Oye, Flora, Flora, en aquí, compórtate un poquito, eh, Flora, sí, se llama Finn, pero en verdad se llama Flora, no sé qué, no sé qué más, ¿vale? y la gente lo llama Malfiora, y entonces este dijo, paso, paso que me llaméis Flora, llámame Finn, por favor Vale, todo eso va hacia allá Es verdad, entonces, un pequeño grupo de Elfos ha tomado refugio aquí Vale, así que lo podría hacer si no jamás perdiste nuestra escena Cuántas tengo ya,ádaro, falta una, vale ¡Hola! Quiero que pudiéramos preguntar a estos ancianos, en vez de matarlos. Que rapidito ha sido, que guay, esto me manda y veo un cofre, veo pedazos de papel, vamos a ver, pedazos de papel, y esto ver por donde, colegas, vale, tira para allá. Es extraño pensar en los antiguos que dieron ayuda, en esta oscuridad, a los Elves que han fugido a Arlathan. Vale, por aquí había visto yo un cofre, si, por allá. Mira lo que hay aquí, mira lo, ah que guapo el miso, está aquí escondido. Hola, hola. Es que te he visto ya. Hacete tu trabajo. Bobo, que eres muy bobo. Lo he visto porque estaba mirando, estaba mirando al cofre, y digo, ahi está el cofre, donde puede estar. Y he visto su joroba. Mmm, la verdad está tu joroba, eh, colega. Si no me gusta, se lleva un susto. Solo tengo querísimo. Eh, vale, a ver, es por aquí el... ¿Porque no calles un poquito? Anda. ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! Probablemente no duró mucho tiempo. Un día, un aprentista hizo un descanso por eso. Pase de la caja y empezó a nadar por el sur. El templado no podía entrar después. No con la armadura. Finalmente lo encontré una semana después. Hemos terminado de salir después de eso. Ese mage, Anders, nunca ha parado de escapar. No he escuchado de él desde su última intento. ¿Todo puede ser? Vale, aquí he visto, yo creo que por aquí un cofre. Ah, mira, sí, aquí está el cofre, pero aquí tengo amigos. Eh... No me dejes tonto. Vale, vamos fuera. Y ahora es, sí. Venga. Venga. Y te voy a dar amor. Bueno. A ver. ¿Vas a morir ya? De ser que el tonto el capirote. Sí. Ya está muerto. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo también en esto. Uy. Cuántas pociones chicas. Cuántas moa. A ver. Es como estar en un campo de estrellas. Están en un campo de estrellas. Y nos mostran el camino. Si, aquí está. Niña. Ah, ya no sé. Aquí estamos. Tengo que no encarcar nuestra ventana. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¡A ver, no! ¡Ay! Creo que lo he disparado. Eh, vale, espérate, espérate, la mondiga, tú acabas con ese y yo voy a ir por el mago Ven aquí, guapo Ven aquí Ala, fuera Yo era falta ese Seyo, no he podido contigo, mondiga, ¿no has podido con él? Lo doy desde aquí Hola, aquí está Tenemos cuatro luces de Arlathen, espero que eso sea suficiente Pero todavía necesitamos la parte del Eluvian, pero vamos a ir a las ruines de Elven cuando estés listo Todo lo posible Tengo que investigar por aquí un poquito más Antes de pirarnos Vale, por aquí no se ve nada Y eso ya será la salida Sí, salida de la zona Eh, voy a echar un vistazo por aquí A ver si hay algo más Que me haya saltado el capítulo anterior De momento, con el tabulador no veo nada Por esta zona Por lo menos no veo nada Hmm Por aquí estaba lo de estos Sí, no hay nada Y bueno, si estuviera cerca me lo marcaría Vamos a ver Hmm, por aquí no veo nada 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 de nada Bueno Prosigamos, prosigamos Venga Creo que he visto por ahí atrás un cofre Vamos a ver si Eh, lo puedo conseguir Por aquí no veo nada Seguramente que ese cofre me lo había saltado Porque soy tonto Pues sí, está ahí Hmm, vale Vamos para allá Vamos a por él Vamos a por ese cofre Y ya nos vamos de aquí Eh, Pokémon no veo Ah, mira, aquí me ha saltado otro Hmm Qué listo que soy Más puncioncicas Bien, bien, bien Está todo chachi Vale Vale, y el cofre está por allá Veo un Hull Dog Ahí que supuestamente tenga algo para mí Vamos a ver El Hull Dog no está por aquí muerto Hmm, míralo No, ese no es Es este Y es curioso que este no me da nada Hmm, que brilla Que guay El cofre está hacia allá Vamos a ver Vamos a ver Esta, vale 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 Aquí esta zona no mire Jeje No mire Vamos a ver Si lo llego Más pociones Nota degastada Vamos a ver Misión completada Y esta Misión completada Ala Historia Jeje Ay, que fácil ha sido eh Hmm, donde le voy a coger eso Nota y ya está Ay, que guay Bueno, menos mal que he vuelto Etcétera Para ver si ese cofre tenía algo Aparte de pociones, dinero, etcétera, etcétera Pues sí, tenía cosas Cosas de misión En fin Vámonos de aquí Vayámonos, eh Siguiente paseo, son las ruinas élficas Pues bueno, vamos para allá Ya os digo que esta serie No sé cuánto va a durar Si va a durar 10 capítulos Si va a durar eh 5 No lo sé Ya que es una historia bastante corta Eso sí que lo sé Bueno Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Digo 5 por decir un número A lo mejor son 3 capítulos Este será el último No tengo ni idea Porque la duración no me acuerdo cuánto duraba esto Y también están Y también están los maquillos que yo haga El tiempo que yo tarde Etcétera, etcétera Bueno, de aquí ya hemos terminado Eh, aquí sería mi DPS Ya lo tenemos ¿Por qué? Bueno, me toca ir aquí Vaya es curioso No veo aquí que haga tiki 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 para llegar aquí No Bueno Ya decidiré al juego cuando llegue Antes veía por lo menos el movimiento El másblima de la luviana No debe estar aquí Estoy muy emocionada. Si te preocupes mucho por el exterior, ¿porque vienes con nosotros? Puedes pasar una oportunidad de aprender más sobre los antiguos Elfes y los Miros. Además, la compañía es buena. Gracias. Me conocí al cero. Me recuerda que no te pases en eso. O sea, que si hago estas cosas, donde él me dice, ¡se mea! ¡Y ya está! Oye, la módica. No seas así de guarro, eh. Bueno. Vamos a ver. Ahí tengo otras cosas. Un montón de huesos. Oh, y me están dando muchas pociones. Sí. Autoguardado. Es que no sé, me están dando muchas pociones y a mí me da muy mal rollo. ¡Venga! ¡Atacadme, por favor! ¡No! ¡Chillones, asquerosos! ¡Hola, chillona! Venga, vamos a jugar. Bueno. Creo que mi Elfa está ahí... Dándole matadilla a esos allá. Vaya llora de mi PRT. Ah, ¿no te has muerto? Pues ahora sí. Piel... Piel... ...of... Banner. Estas personas estaban muy enfermas antes de morir. Iribelis. Lethalen. ¿No crees que es contagioso? ¿No? A lo mejor sí. A lo mejor por los tontos sí. Como dices. Bueno. Tampoco sea... No es gran cosa. Bueno, vamos a ver... Bueno, no lo puedo. Está cerrado. Y no tengo pícaro. Ejejeje. Qué guay. Bueno, a lo mejor tengo que encontrar la llave. Puede ser. Bueno. Hola. Oye, tú. No, no, no huyes de mí. No huyes de mí. Oye. Jo. Quería ser tu amigo. Pero no ha podido hacer. Quería ser tu amigo. Pero bueno. Ese ha muerto ahí. Bueno. De momento no... A ver. A ver si hierro por aquí. No habéis visto esto. Más sillón. Hola, sillona. Sillona. No... No me vengas con tonterías, eh. Ay. Ya me dejó tonto. No. Joder. Qué pesados que son. Qué pesados. Dale así, anda. Dale así. Mátalo ya. Qué pesados. Qué pesados. Venga, va. Venga. Venga, qué pesados que son. A ver, tengo esto ahí. Esto no me han dejado nada. Qué guay. Vale, vamos a rapiñar esto. Más pociones. En serio, me está dando pociones y me da muy mal rollo. Un zafiro. Vale, puedo ir por ahí. Que me vuela trampa. Puedo ir por acá. Por aquí o por aquí. No sé por dónde iré. Vamos por aquí mismo. Venga. Que el tío se ha expirado por aquí. Bueno, hola. Aquí está. Maestro de las llaves. Ven aquí, maestro de las llaves. ¿Qué es? ¿Dónde voy? No quiero coger estas cosas. ¿En serio? ¿Esto qué es? Arco corto. Quería pegar al tonto este. Bueno, molete ya, aviso. No, no, no. No. El trampa. No. No, no. 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 ¿Quién ha abierto esta puerta? ¿En serio? Vale Tengo una llave y no sé para dónde es Por aquí no veo nada ¿Será para esta puerta? ¿Puede ser? Sí, la he utilizado Vale, chillones por aquí Venga, va, apadecerme ya Venga, chillón, que lo está deseando Venga Está deseando jugar conmigo Venga, afuera Es que son guapos los chillones, míralo Son hermosos Son muy hermosos Vale, este sí que me ha dejado algo Oro, tres monedas de oro Bien, bueno, es que es generoso Aquí tengo escombros Bueno, vale Y aquí es por donde podía haber pasado Sin enfrentarme al mago Bueno, bueno, he pasado por ahí He cogido la llave, he abierto esa puerta Y me he matado unos cuantos bichos Y me hacía falta la llave Porque sin la llave no puedo abrir esta puerta ¿Hola? Guardado Vamos a ver A ver He, hello Pedacito Yo lo haré No puedo creer que este es uno de los Iluvianes Es magnífico Y... Bresca 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 Bueno La llave y la luz de Arlathan Deberíamos ser capaz de describir Para un bresca Bresca Esto parece un lugar adecuado para hacer el ritual Podemos empezar cuando estés listo Pues tío Pues vamos pa' allá Vamos pa' allá Y le tengo que cuidar el culo, ¿verdad? Que creo que sí Le tengo que cuidar el culo para que no me lo fastidien el ritual El ritual, eh Super ¡Fuera bicho! ¡Por la Dalish! ¡Vamos a ver! ¡Está bien fuera, bicho! Bueno, ya. Ya está. Con la carne de maíz, ya sé. Oh, oh... ¿Estoy muerto? ¡Oh, mira! ¡Está rompiendo mi ropa! ¿Qué ha pasado con... Arianne? ¡Déjame tu sangre! ¿Quién importa si se suena? ¡Es... ¡Mi sangre! ¡Eso es diferente! ¡Eso es diferente! ¡Es mi sangre! ¡Es mi sangre! ¡Yo no puedo ver mi sangre! ¡Las de las demás sí! ¡Pero la mía no! ¡No soy sufrido! ¿Ha funcionado el ritual? He pinpointado a otro Iluvian. ¡Está en los huesos de dragón! Los Tevinters probablemente lo han movido allí para ver si los huesos de dragón pueden mejorar el poder del Iluvian. Puede ser escondido. O solo aparecen a aquellos que saben su lugar. ¿Y qué haremos cuando lleguemos allí? ¡Examinaos el mirro! Puede dar señales a lo que Morrigan está haciendo. Si ella está buscando a los Iluvianes también, puede incluso estar allí. ¿Vale? ¡Vale! ¿Qué llamas aquello que cubre un árbol? ¡Vale! 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 ¡No te empieces con mi perro! ¡Tonto que pirote! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Aquí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Aquí es donde matamos a la Madrid! ¡Digo! ¡Este sitio me suena! ¡Si! ¡Este sitio me suena! ¡Si! ¡Este sitio me suena! ¡Ostras! ¡Pues no sé dónde! ¡Mmm! ¡Pues no sé dónde! ¡La verdad! ¡Vida aquí voy a darme! ¡Si tengo 40! ¡Vamos a subir destreza un poquito! ¡Y! ¡Pues no sé! ¡Si darme espíritu guerrero! ¡Berserker! ¡Es que mi personaje no es de ser un berserker! ¡Es más de ser un tanque! ¡Ehhh! ¡Creo que espíritu guerrero! ¡Va a ser lo suyo! ¡Tiene actitudes mágicas! ¡Pero no son magos! Más bien ¡Ehh! ¡Lo que tienen con la magia! ¡Esto suene un templario! ¡Es que! ¡A ver! ¡Si suene un templario no me llama! ¡Porque le hace falta magia! ¡Esto bueno! ¡Vale! ¡Venga! ¡Voy a darle ahí! ¡Es que el berserker no! ¡Ahora mismo mi personaje no es un berserker! ¡Es más bien! ¡Un tío que aguanta! ¡Aguanta el daño! ¡Aguanta los golpes! y claro, con espíritu guerrero tengo más una constitución y más 5 a la resistencia física o sea que aún seré más polludo, así que vamos para allá y aquí, espero que seguramente sean habilidades activas, voy a quitarme esto en un momento jugar, si son habilidades activas esto lo llevo diciendo desde los principios de la serie, de colocarme esto bien y nunca lo hago nunca lo hago, en serio, mirar las que me interesan, dejarme las que me interesan y las que no me interesan, quitarlas en serio, soy un zopenco pero va a ser bien, bueno, voy a hacer una cosa ya que tengo por aquí, si, tengo cositas por aquí no, aquí o sea que casco más malo me dan cascos malos, inútiles, que no me den para eso tampoco me den para a ver, míratele esta ropa ay que guapa, mira su armadura era esto y esto es un vecillo, vamos a ver esto es simplemente ropa y esto es un vestimenta ser mago, o sea que para ella no tiene que ir bueno, a ver, más que más 7, armadura tal, resistencia a los hechizos voluntad más 10, más que 3, resistencia espiritual, probabilidad de esquivar los ataques proyectiles bueno, voy a dejarle esto varita ninguna, esto es a dos manos, es el bastón suyo, esto es un arco y ya está pues bueno pues espérate que podría ajá que podría coger y gastarme todos estos libritos para mí venga va uno dos ah no tiene que ser uno, uno, uno jeje de uno, uno, uno inventario vamos aquí aquí abajo como estoy viendo que no tengo pícaro aquí y aquí otra vez pero se ve que si en esta aventura te iba a tener pícaro, pero veo que no venga, vamos a ver dos puntitos aquí que se los voy a dar, pues a destreza para esquivar y acertar mejor luego, siguiente, un puntito aquí pues se los voy a dar aquí siguiente que es un puntito más aquí voy a darle ahí y jugar creo que sí bueno vale ahora va a ser dragones jejeje venga y gente cultista venga pero yo cuando vine aquí no había cultistas no había nadie ¿por qué no te vienes en géneros nerviosos? me ha muerto aquí con ese activo que eres activo no lo hace no lo hace ¿has gritado como si fuera un hombre y es una mujer? espérate uy nunca hemos conocido a un dragón de un dragón de antes no hay mucho de un pequeño talk ¿no? ¿por qué no hubiera ningún hombre que se le a un dragón? un dragón es un gran poderoso y se respiran fuego algunas personas son fácilmente impresionadas bueno a ver por aquí no hay nada me duele a mí que esto va a haber un dragón por aquí cerquita y estoy grabando ya esta el DLC este ¿es esto wise? ¿alguien puede morir? ay ¿por qué no puede pasar? he visto por aquí un mago ahí arriba ay muy bien mi elfa va a por el mago eso es importante que se cargue al mago lleva una máscara venga va nuestra habilidad ha ganado el día como dices ¿cuántas pociones? pues me han emeguache eh a por este arquero venga ay me hace falta un pícaro en serio me hace falta ay que piche más grande hola truco no te han por hechas de mí que estoy ocupado no te han por hechas de mí que estaba bien apresado y me han por hechas de mí ay me quedo sin estamina un truco muerto venga no me escavas bueno cojo esto muy bien cojo todo esto vale por ahí más cosas pobrecita que te hemos matado eh te hemos matado esto no hay tiempo no hay tiempo para gastar vale vale por aquí he visto cofres vamos a ver por ahí no veo nada ahí veo uno y otro vale vale a ver poquito a poquito vale me guache la gente está está muy mal de la chuela me quiere matar y yo si voy a la gente si vaya por 10 no soy ladrón no puedo abrir eso cuchilla hacha de batalla a dos manos eh eh podría ser algo mejor hombre esto me da rabia eso ah no puedo abrirlo venga va aquí otro dragon venga ahí enfrente wow 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 si porque si recordáis aquí entramos a por la madre aquí venga vas a morir guapetón vale y aquí va a haber un dragon es que lo estoy viendo lo estoy oliendo lo estoy sintiendo de mis huesos venga aparece venga dígalo ah no es un ¿a un barterol? no puede ser solo legenda se dice que se sienten roca y árboles viento y lluvia dieron forma y respiración por los elvenos para proteger a su gente no 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 para proteger a su gente ¿por qué parece que se va a comer a ti venga a por esta cosa asquerosa ay qué asco venga no te tengo miedo ahí va la elfa ahí va la elfa al mundo que ya se le ha caído bueno ¿le pondré alguna poción a tiempo? no lo sé si me dio tiempo a la poción vale venga este bicho asqueroso vale venga por mí déjame amiga déjame amiga venga tengo que dar otra poción madre voy a ponérselas directamente voy a dar de estas por ejemplo es que yo tengo demasiadas habilidades no me coge las pociones vale vale esta por ahí y ahora esta espérate que mi vida está en peligro a ver voy a quitarme esto que me quito mira esta la de provocar fuera no la quiero tengo esta habilidad que es más o menos lo mismo que es provocar también y esto que es separarse la primera vez hacia un guerrero vale paso yo creo que vengan haciendo mi hostilidades hacia mí y también voy a ponerme estas ¿es eso o la de vigor? voy a tener vigor voy a dejarlo así voy a tomarme primero una sí una de vigor vamos a tomarme una de vigor tomate una de estas y vamos para adelante venga muérete un poquito muérete un poquito muérete ya ay que me suena un gallo ay oye tú mago momento mago tú quieto no tienes maná voy a darte maná voy a darte maná por ejemplo la de maestro te curará entero el maná me suena un gallo y ahora bien reacos quiero que sí bueno y este reacos es un boss ¿En serio? ¿En serio colega? ¡Está quieto! ¡Oye! ¡Oye! ¡No te pongas tonto! ¡No te pongas tonto conmigo! ¡Que se ponen muy tonto conmigo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos dejándome tonto! ¡Ay! ¡Que dejo tonto a mi mago! ¡Muele vos! ¡Muele! ¡Muele vos! ¡O vos! ¡Lo que seas! ¡Venga! ¡Madame guaché! ¡Crancino! A ver, dos segundos, el mago Vamos a ver Voy a darte, por ejemplo Esta Vale, me voy a poner aquí... no, pause e inventario Todo para no apretarla ahí En serio ¡Porque he sido un vago! No, esta no Esta Y ahora, ¿dónde tengo yo la...? Tenía yo por ahí Ahí, ahí, lanzarse la... Venga, vamos para allá Venga, vamos para allá Joder, si es que todavía no me he quitado ni la mitad de la vida ¡No! 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 ¡Mónete y anda! ¡Mónete y anda! ¡Mónete y anda! ¡Hace el favor! Que piso más pesado, por favor Que piso más pesado A ver... Tu niña... Bebe poción Eh... A ver que se buguea Ahora, ahora la mía Ahora la mía Ahora la mía hay que aprovechar para darle Venga, dale fuerte ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! A ver si le doy ahora Con esta Ahora, venga, va, 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 va ¡Mónete ya, tío! ¡Mónete ya! ¡Más dragones! ¡Más dragones! ¡Más dragones! ¡Más dragones! ¡Más dragones! ¡Ha caído ella! ¡Cago en la leche! ¡Puedo fijarme! ¡Que que me caiga yo! ¡Venga! ¡Estoy solo! ¡Bueno a todos! ¡Pero no pasa nada! ¡Esto es lo que no me gusta! ¡Déjame! 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 ¡Me matan! 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 ¡Está el tío encima de mí! ¡Hijo de footing! ¡Hijo de footing! ¡Ay! Tengo que ir juntos ¡Hijo de footing! Tengo que ir juntos! ¡Hijo de footing! Gracias por ver el video.